Miran recibió una llamada de Reyyan en la que le decía que unos hombres habían entrado en casa y estaban tratando de llevarse a Umut. La joven agarró a uno de los matones por la pierna, y trató de impedir que la quitasen al bebé, pero estos la amenazaron a ella, y al resto de los presentes con una arma. Mientras, Aslanbey, desde el otro lado del teléfono, y con la impotencia brotando por sus poros le gritaba que ya iba en su auxilio. Cuando finalmente vio cara a cara a Reyyan, ésta le dijo que no pudo hacer nada, se llevaron a nuestro hijo. El matrimonio subió al coche y recorrió todas las calles de Alciudad con la esperanza de hallar una pista que les llevase hasta su pequeño. Cian demostró su inocencia. Paralelamente, Azize, que había encerrado en una cabaña a Fusun y a Cian, con la idea de averiguar cuál de los dos mató a Azhar, se vio obligada a liberarlos cuando Nasu y Mafuz hicieron acto de presencia. Finalmente, lograron que la anciana liberase a los rehenes. Además, quedó claro que Cian no asesinó a su hermano. Tras salir de la choza, Fusun confirmó que fue ella quien mandó secuestrar a Umut, y que sólo se lo devolvería a su madre si la dejaban irse del lugar con vida. Ahora, ese recién nacido es mi seguro. Con él en mi poder puedo estar tranquila de que ninguno de vosotros me hará nada malo. A Azize no le queda más remedio que dejar marchar a su gran enemiga. Horas más tarde, Reyyan y Miran regresaron a su casa sin haber encontrado a su hijo. Es entonces cuando Azize reveló que Fusun era la culpable de todo el dolor que estaban padeciendo. Sadoglu salió disparado en busca de la mujer. Y le suplicó que le devolviese a su bebé. Ya me quitaste a mi hijo antes de que pudiera conocerle y a mi padre. No me hagas más daño. La señora prometió hacerlo, pero con una condición.